Tengo en la línea y le agradezco mucho al obispo emérito de Chilpancingo y Chilapa, Monseñor Salvador Rangel Mendoza. Monseñor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Para servirle, Carlos, aquí estamos. Bueno, vaya que han estado movidas las últimas horas. Gracias. El presidente López Obrador descalificó la entrevista que dio el líder de Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez, a Latinos. Le quiero preguntar, Monseñor, porque usted ha dicho abiertamente que se ha reunido con él en varias ocasiones. ¿El que aparece en el video es él? ¿Es Celso Ortega Jiménez? Es él. Eso ya me lo han preguntado algunos. Es verdaderamente él el que aparece. Yo voy a decir, pues, incluso yo estuve con él. Cerca. ¿Cerca? No hay ninguna duda, es Celso el que sale. Aparentemente aparece muy joven, pero es que realmente tiene 48 años, algo así. Y luego hace mucho deporte y sí se conserva él. ¿Estragaño, pues? Joven, sí. Y la región que aparece ahí es la zona de influencia del cártel de Los Ardillos, porque luego el presidente también decía, no, hombre, esto lo grabaron en Valle de Bravo, que no sé qué. No, yo lo escuché al presidente también, pues, él también está muy equivocado, porque a usted le consta a qué hora se hizo la grabación, ya casi al terminar el día. Entonces, donde se hizo la filmación es precisamente ahí cerca de su pueblo. Yo conozco ese lugar. Monseñor, es imposible pensar que el presidente no sepa quién es el líder de Los Ardillos. Se supone que tiene todos los días una reunión de seguridad en Palacio Nacional antes de la mañanera, a las seis de la mañana. Eso quiere decir que lleva más de 1.300 reuniones. Ni modo que 1.300 reuniones nunca le hayan dicho a sus órganos de inteligencia quién es el jefe de Los Ardillos. Ni modo de que hoy en la mañana no le hubieran dicho, sí, presidente, sí, sí, es él el que dio la entrevista. Está fingiendo, ¿no? Está tratando de engañar. Sí, exactamente. Bueno, cuando hay muchas personas que tratan de tapar algo, de negar, pues, simplemente se defienden y dicen. También dijo otras cosas que están totalmente fuera de orden. Entonces, él es el que sale ahí. Es el lugar, más o menos, donde él vive también. Y por ahí dijo otras cosas que yo dije, no, pues, ese señor está mal informado. ¿Mal informado o se hace? Bueno, yo más bien es mal informado. La asesoría, porque sí, a veces creo que está mal informado y a veces, como dice usted, se está haciendo. Está ahí sobre la mesa la colusión entre las autoridades de Guerrero, que ahorita son del Partido Morena, y los líderes del crimen organizado. Está, se ve, se siente, se sabe, se conoce, hay pactos, hay apoyos financieros, hay apoyos políticos, etcétera, ¿no? Exactamente, sí, así es. ¿Cómo va lo de la tregua, monseñor? Bueno, ahorita no sé, no ha habido noticia, yo creo que ustedes están monitoreando mejor, y ojalá que así sigan las cosas, tranquilas. Yo lo que le quería era dar ese mensaje de paz y tranquilidad a la gente de Chilpancingo, para que continúe su vida normal, el transporte, la escuela, el comercio, todo lo que, porque Chilpancingo es un lugar muy central para el comercio. Entonces, ojalá que la gente vaya experimentando esta paz y esta tranquilidad. ¿Cree que este primer acercamiento entre los tlacos y los ardillos para pacificar Chilpancingo, que es la capital, pueda contagiarse y extenderse a una paz más amplia en donde puedan entrar los tlacos, los ardillos, la familia michoacana, y pacificar una región más amplia de Guerrero? Yo lo espero, Carlos, que eso que hicieron los tlacos y los ardillos, sea un ejemplo para otros grupos, porque yo, más o menos, viendo a los capos de los grupos, todos buscan la paz, la tranquilidad, dicen, ya estamos cansados. Incluso, cuando estaban aventando los drones allá en la familia michoacana, en el Caracol, yo hablé con el señor a ver si era posible quitar, ya no, aventar esos drones. Entonces, él me decía, yo ya no quiero más muertes. Lo mismo el señor que entrevistaron ayer, está por esa línea. Dice, yo no quiero muertes. Ojalá que eso se normalizara. Monseñor, le agradezco mucho estos minutos para W Radio, y desde luego estamos al pendiente de la situación. Como no, Carlos, para el servible, aquí seguimos. Son los tres cuestionamientos centrales de López Obrador. Uno, es un encapuchado. No, es un montaje, es un encapuchado. No, espera. Monseñor Salvador Rangel Mendoza, el obispo emérito de Chilpancingo Chilapa, dice, anoche en latilus. Yo ratifico que el hombre que está hablando es Celso Ortega Jiménez, el líder del cártel de los ardillos. Dos, el padre Filiberto Velásquez, el que negoció la tregua entre cálteres que López Obrador avaló, dice, es Celso Ortega Jiménez, el líder del cártel de los ardillos. Obviamente, pues, latilus se cercioró de que se tratara de esa persona, evidentemente, ¿no? Antes de presentar algo de esta naturaleza. Luego dice, no, hombre, lo grabó en Valle de Bravo, va a tener ahí un set de sus montajes, ¿no? Todo mundo sabe que esa es la fauna de la región, el paisaje de la región, de la zona de Chilpancingo, etcétera, etcétera. Y luego empiezan los propagandistas a decir, no, es que se ve muy chavo. Era un niño cuando dice que el observador le dio la campaña. Bueno, pues ahí está la conversación con la propia alcaldesa de Chilpancingo, la capital de Guerrero. No cualquier alcaldesa, la alcaldesa de la capital, gobernada por Morena. Ella, morenista, en la conversación con él, él le dice que tiene más de 40 años. Entonces, pues ahí está. El que no se puede sacudir la sospecha, las declaraciones que se agolpan de testigos protegidos, de líderes de cárteles que dicen yo le di dinero a López Obrador, pues es él, ¿no? Entonces trata de desviar la atención, como lo ha hecho siempre, ¿no? Cada que se presenta algo, trata de intimidar, ¿no? Sienta ahí el de la UIF. Mira, a mí me han investigado, auditado, revisado en este sexenio hasta que se han cansado y no me han encontrado nada. Por eso, pues solamente, ¿no? Cada que le sacamos algo nuevo al presidente y le sacamos un escándalo a la semana, pues él se regresa al mismo tema del año 2005. Es que el montaje de cassettes... Ya está todo dicho sobre eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!